Hola y bienvenidos una vez más a mi canal Hácelo por Ti, mi nombre es Yelani, para los que no me conocen Y una vez más estoy haciéndoles un vlog Esta vez no es para irme de compras con mi hermana Esta semana hemos estado un poco ocupadas Porque ayer fue el último día de escuela Y aunque estoy contenta porque mis hijos, gracias a Dios Bueno, terminaron otro curso escolar Y es un paso más para seguir sus estudios Y seguir enfocándose en su futuro Tengo sentimientos encontrados porque hoy no quiero estar triste Pero la felicidad que yo tengo De celebrar un curso más de mis hijos Muchos padres no la pueden tener por lo que ocurrió Yo me imagino que muchos saben lo que ocurrió No quiero abordar mucho en el tema Porque pienso que es como seguir Seguir abriendo esa herida para esas personas El sentimiento está ahí Soy madre Y quizás muchos de ustedes lo sean Pero no quiero seguir hablando de eso Es triste Ellos también deberían estar disfrutando De un fin de curso Y de un comienzo de unas vacaciones Pero Están Están sufriendo Estamos con ellos Hay que rezar por un mundo mejor Por tratar de inspirar y motivar Y ver de qué forma se cambia poco a poco este mundo Aunque es difícil Es difícil pero Hay que intentarlo Hay que intentarlo Hay que estar positivo Hay que aprender A crear un mundo mejor Pero bueno Cambiando el tema Hoy no me voy de compra con mi hermana Hoy tengo la cita del pelo Como verán Este pelo No tiene forma Por más producto que me unte He intentado muchas cosas He intentado cosas que me han dejado en los comentarios Cuando uno tiene pelo malo Tiene pelo malo No hay forma No hay forma Y ese es el caso mío Cada día está más reseco En vez de mejorar Con productos buenos Nada Nada mejor Entonces Cada mes Me van saliendo más canas Y se me ven las raíces Me crece muy rápido el pelo Hace poco me lo piqué Lo tenía casi por el ajustador Pero como lo tengo rizo Y hoy está en candela Y como lo tengo rizo No se me ve tan largo Se enrosca Y lo tenía por el ajustador Me lo piqué Por aquí me lo piqué La última vez a los hombros Ya lo tengo más para abajo de los hombros Nuevamente Y Hoy no se Realmente Quiero algo diferente Para el verano Mucha gente dice Ay porque te quieres pintar de rubia Que queremos hacernos los White No se porque dicen eso Solo por un Color rubio Cuando yo era chiquita Lo tenía Color melcocha rubio Se me fue pigmentando A medida que crecí Yo no creo que el color de pelo Determine Ni tus pensamientos Ni como eres Ni de que Raza eres Nada de eso Pero bueno Esa es mi opinión Ojalá Me pegara El color negro Porque realmente Yo creo que ese es el único color Que no me he dado en el pelo Porque no creo Que me quede bien Me puse un filtro Y como que Hayo que no me pega Pero sinceramente Diera lo que no tengo Por poderme poner El color negro En mi pelo Que me quedara bien Porque es el Color de pelo Que yo hallo Que se le ve más sano A las personas Cuando el cabello es negro Es como que No se reseca Yo hallo que se ve tan Bonito El cabello negro Y cuando uno se pone rubia Se le pone más seco Se le maltrata más Pero También he oído Que después de los 40 O los 50 O algo así Si uno se aclara el pelo Pues que se ve más joven Y bueno ¿Por qué no? Vamos a tomar ese consejo A lo mejor No me queda bien Cuando yo me lo hacía yo misma Como 6 años atrás O 7 A veces me lo hacía yo misma En la casa Porque no tenía paciencia Para esperar Ni una cita Y yo cuando quería Lo quería a las 10 de la noche Y si me lo quería hacer A las 10 de la noche Me lo hacía Y me compraba una cajita Y me la pintaba yo misma Pero así quedaba ese pelo Un amarillo Pero quemado Así como De un mismo color Todo Un desastre Pero si siempre me gustó El rubio Tuve el pelo rojo Oh my god Se me veían los ojos Súper verdes Mucha gente decía Que me quedaba bien Pero El rojo Es muy difícil De mantener Yo creo que es más difícil Que el rubio Pero bueno Hoy vamos Sin expectativas Sé que cortármelo Va a ser Si me lo corto Más corto De lo que lo tengo Voy a parecer No sé Un león Así Porque cuando el pelo Se te enriza Se te encoge más Y se imagina Si me lo corto Pues a dónde quedará eso Pero siempre En mi vida He hecho Muchos cambios Lo he tenido Aquí Con el pelo rizo Lo he tenido Más para abajo Más para arriba Largo Como sea Y entonces Vamos a ver Cómo me va Y es lo que voy a estar Haciendo en el día de hoy No es primer vlog Que les hago de esto Han visto muchos En mi canal De distintas transformaciones Es lo que voy a estar haciendo En el día de hoy Miren el antes La raíz ya me ha crecido Muchísimo El balayage Tengo que retocármelo A lo mejor Me retoque el balayage No sé si se pronuncia así Ustedes saben Cada vez que me lo retoco Por supuesto Se aclara más Es más rubio Porque hace rato Que no me lo retoco Solo me pinto la raíz Pero en eso Vamos a estar Espero Se queden conmigo Y vean la transformación Pueden comentar Si les gusta Si no les gusta Lo que quieran Recuerden Que siempre serán bienvenidos Sus comentarios Aunque yo me quede Con los que realmente Me aporten algo positivo Algo que me dé Motivación Que me dé felicidad Que me dé energía Para seguir Haciendo contenido Y los que no me gusten mucho Pues Solo los borro Los bloqueo O los ignoro Porque Cosas negativas en mi vida No quiero Recuerden que uno da Lo que tiene en su corazón Y no quiero llenarme De esas cosas feas Pero bueno Una vez más Que tengan un bonito día Y nos vemos En un ratito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les cuento que es súper tarde Porque Resulta Déjame ver cómo me voy aquí Me estoy ahogando Me encantó el resultado Me piqué casi todo lo malo Me lo piqué bien corto Yo sé que cuando este pelo se enrice Esto va a ser como Un poco Diferente Ojalá yo me lo pudiera mantener así Pero yo no soy buena Para hacerme esto Me encantó el color Pero ¿Qué pasó? Me puse un toner Uno que nunca había utilizado en mí Y el pelo Cogió como Como verde Oh my God Nunca me había quedado así Entonces Cambió enseguida Me dio un shampoo Me dio otra cosa Y Quedó súper diferente Este es Como que hay siempre A mí me gusta Y Ay Qué susto Yo dije Ay Me quedé con el pelo verde Pero yo confío mucho en ella Está el tráfico Yo confío mucho en ella Y me encantó Como siempre Hace rato no me lo cortaba tan corto Porque la última vez Me lo corté un poquito más largo Tengo que adaptarme Pero ahora viene el verano Playa Sol Yo me lo sigo cortando Además ya más de 42 Como que el pelo largo Como que no No se usa mucho Y entonces Decidí cortármelo Pero ya casi van a ser En lo que yo llego a mi casa Van a ser casi las 5 de la tarde Y salí A las 10 y algo Me voy a comer un snack Porque me estoy muriendo de hambre Voy a comerme Algo Y voy a poner el aire Y entonces nos vemos más tarde Voy a ver a qué hora Tengo que recoger a Kaylee Ale fue a A ver el juego de Kendria Formayer Y este es el update Nos vemos en un ratito Bueno les cuento que ya Del salón no tengo ni Nada más que el color A mí siempre se me caen los rulos Cuando llego Pero estaba caminando A Cooper y a Camora Y Camora Se le enganchó Un palo con espinas De una mata que tenemos Ahí atrás de espinas Y Ale la cortó Y la tenía al lado De la casa Oh wow Para botarla Cuando pasara La basura De las matas Y quitándosela Miren Quitándole la mata Porque se la enredó En el pelo Y se estaba pinchando Me desesperé Porque ella Purecita Bueno se me encajó La mata con la espina Me duele Me hace Ahora Ale Ahora Ale me llamó Que Kendrito Metió un batazo Y entró Una carrera Que bueno Uy Tengo que comer algo Porque estoy al desmayo Aunque me comí Una barra de proteína Cuando venía en camino Para poderme poner A trabajar Porque Son las 5 Y ahora es que voy a trabajar Y nos vamos para una casa En la playa El miércoles Tengo que tener videos Listos Vamos a ver Si puedo bajar Para este canal Si no voy a tener que bajar La semana que viene Si me da tiempo Lo bajo Si no voy a tener que esperar Así está Así está la situación Voy a tomarme un café Y de ahí voy a Sacar un pollo Para hacerlo más tarde Yo creo que Kevin Es el único que va a comer No sé si saque el pollo Entonces O le haga Ay no sé No tengo ganas de cocinar Hoy estoy cansada Súper, súper cansada No tengo ganas de hacer nada Tengo que trabajar Mucho Mucho, mucho Pero Solo quería decirles Ay como me late Como como duelen Las espinas Pero bueno Miren cuántos Mangos Le regaló Un trabajador De Ale Que tiene una mata Saben como los de Cuba Es increíble Porque los que venden En las tiendas Le echan muchas cosas Para que se mantenga Ay me duelen Los brazos Del workout de ayer Y Miren Estos son del otro día Que los trajo Pero bueno Ya están así Pero adentro Están bien maduritos Y a mí me gusta Aplastarlos Como en Cuba Y chuparlos Ayer comí bastante Que Ale le llevó A mi hermana Yo creo que ahora Eso es lo que voy a comer Voy a comerme Dos o tres mangos De eso Yo sé que tiene Mucha azúcar Pero bueno Es natural Si quiero bajar No es bueno Porque Tiene mucho azúcar Es mejor Son las berries Lo que es La fresa La blueberry La raspberry Y la manzana verde Y eso Pero No tengo ganas De comer Nada De lo que hay En la casa Pues entonces Me voy a comer El mango Entonces lo que voy a estar Haciendo En estos momentos Kaylee está en la playa Para saber a qué hora La tengo que recoger Vamos a ver Cuando me vea Con el pelo corto Kevin Me dijo Mami Te picaste el pelo Y la reacción De él fue Pero te ves bien Pero tengo que Como que Acostumbrarme Y yo bueno Yo también Pero mira A mí me encantó Coméntenme Si les gusta Sí Si les gusta Bueno Ustedes saben Que cuando esto Se enrice Esto va a ser Así Michael Jackson Pero Vamos a disfrutarnos Aunque sea hoy Vamos a ver Si yo aunque sea Me lo puedo mantener Como está bien cortico Pero No les prometo nada Voy a comerme unos manguitos Y nos vemos en un ratito Les cuento Que Estoy haciendo Este final De este video Casi Que les puedo decir Así que Casi cinco días Después del video Porque A la hora de editar Me di cuenta Que el final del video Se borró No No sé De qué forma Se perdió Esa parte Del final del video Pero dije No voy a perderlo Voy a hacer Un final Aunque Hayan pasado Unos días Quería Despedirme Del video Y decirle Que les agradezco Por el apoyo Por siempre Seguirme En cada video Y a los que llegaron Al final Muchas gracias Bendiciones Y nos vemos Y nos vemos En un próximo Video O vlog Chao